Buenas noches mi gente, un gran saludo para todos ustedes mis hermanos suscriptores, espero se encuentren super bien Hoy vamos con un nuevo video, estamos desde aquí grabando desde José Félix Rivas Vamos a tomar toda esta avenida principal, vamos a pasar la Caruseña y el Garabatal Vamos a ver como se encuentra esta zona Estamos grabando hoy 30 de Diciembre Del año 2023 Vamos a ver como se encuentra esta zona Parte de José Félix, el asfalto está todo dañado Vamos a ver como se encuentra aquí la zona de la Caruseña Si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte totalmente gratuito, me estaría apoyando un montón También me puedes seguir por mis otras redes sociales, Instagram y TikTok El mismo nombre, Venezuela Geographic Aquí yo tengo un video, creo que hace como dos años aproximadamente yo grabé Todo lo que es esta zona de la Caruseña Yo fui con un cliente hasta los Cerrajones Tengo unas tomas que hice pero en vertical Las colocaré en... por short, también en Instagram Esta parte también está dañada, aquí es la Caruseña Ojalá la puedan recuperar, muchos años toda esta zona así dañada Zona muy popular de Barquisimeto Ha crecido mucho, muchos negocios nuevos he visto Recuerdo hace muchos años atrás, uno venía hasta acá porque había muchos sitios de venta de empanadas Están muy famosas Esta farmacia es nueva, esta ya no la... nunca la había visto Farmacia Guadalupe Debe tener, no sé, dos años, tres años, algo así Esta parte sí se ve que... que fue asfaltado Yo dejé un servicio en los Cerrajones, ahorita voy a... voy a tratar de... de... Darle suave por... o sea, los lados de la 58 por ahí para ver si agarro un servicio... para el este Me voy a activar con las dos aplicaciones, con Vamos y con Ridery Saludos a todos mis hermanos de esta zona que están fuera del país Un abrazo gigante, sé que son muchos, muchos los que me escriben Muchos me escriben por aquí por YouTube, muchos me escriben por... por TikTok, por Instagram Y aquí vamos a activarlo La señal un poco mala, sale el carro azul, el carro tiene que salir en rojo La señal un poco mala, sale el carro azul, el carro azul, ¿verdad? La Vida y aquí está el gimnasio ya estamos activos carro rojo y aquí si vamos a la derecha vamos hacia el garabatal antigua salida para para llegar al distribuidor nosotros vamos hacia la derecha hacia la izquierda vamos por la vía nueva aquí ya estamos en el garabatal tomamos la principal del garabatal y podríamos irnos por por la riberella o cruzamos a la izquierda y nos vamos hacia la zona de la 58 a la y y y La parte nueva del gimnasio No sé si lo habían visto No recuerdo si la última vez que yo grabé Ya estaba el gimnasio Y aquí la tasquita he visto por redes Que está activa otra vez Valle del turbio Nosotros vamos a cruzar aquí Nos vamos por el distribuidor Vamos a buscar la calle 54 Y tratamos de buscar un servicio Hacia el este Para continuar laborando Bueno mi gente Espero les haya gustado el video Nos vemos en un próximo video Se les quiere mucho Se me cuidan Espero que este 2024 Sea de muchas bendiciones para todos Mucha unión Mucha sabiduría Mucha paz Mucha salud para todos Mi hermano Suerte para todos Nos vemos en un próximo video Bye bye mi gente